al interno del país, una realidad que puede ser vista por cualquier visitante desprejuiciado que venga a Nicaragua. El problema realmente que tenemos nosotros no está tanto dentro del país sino afuera y radica en la demonización histórica del sandimismo en los medios occidentales y en la visión distorsionada que se transmite sobre la realidad del país en todos los ámbitos. Y en este aspecto nos lleva al verdadero tema que nos interesa tocar con estas palabras que les estoy enviando, porque en realidad lo que queremos comunicarles no es un aspecto que solamente concierne a la patria de Sandino. Reconozcamos, hoy en día el periodismo se ha hecho obsoleto por la manera en que ha sido instrumentalizado y manipulado por los intereses de los países de la OTAN y de sus aliados. Es realmente asqueante el nivel de propaganda al que llegan los medios en países como España, como Suecia, como Inglaterra, la manera como olímpicamente desprecian los hechos y desvergonzadamente abrazan nociones tan reaccionarias como la responsabilidad de proteger a los pueblos que ellos atacan y masacran. Las recientes guerras, desde la de Costa del Marfil hasta la guerra de Libia y ahora la que está teniendo lugar en Siria, solo confirman de la manera más descarnada lo que ya había quedado claro después de la cadena de guerras de los años 1900, de la década de los 90, en la ex Yugoslavia, en Irak, en Somalía, en Ruanda, en el Congo y en muchos otros lugares. Los medios informativos de los países de la OTAN a lo largo del espectro político son de una manera u otra un componente vital de la planificación militar y la práctica de la guerra psicológica. Lo mismo vale para el caso de las organizaciones no gubernamentales de asistencia al desarrollo y de los derechos humanos. Los conflictos en Libia y Siria demuestran que desgraciadamente la mayoría de las corrientes progresistas y radicales de la opinión política en el denominado primer mundo están siempre o en última instancia dispuestas a colaborar con las campañas de guerra psicológica de la OTAN contra los países que son blancos de la agresión. En general, casi toda la opinión progresista occidental permite que la intimiden con la falsa retórica de la democracia y los derechos humanos desplegadas por la maquinaria de guerra psicológica de la OTAN. La expresión más común de este hecho es que los representantes de la opinión progresista buscan una posición neutral que en la práctica facilita la agresión de la OTAN contra sus víctimas. En el caso de América Latina se demuestra que es fácil satanizar sistemas políticos y movimientos aún si cuentan con un apoyo popular masivo, como pasó en los casos de la Yamagiri a Libia o del partido Baas en Siria. Tácticas similares se usan contra todos los países en América Latina que no se someten a los imperativos de los países de la OTAN. También, por ejemplo, otro eje de ataque es la solidaridad entre esos países y la que reciben de terceros países, como Rusia o Irán. No se trata de una solidaridad acrítica hacia determinados movimientos o gobiernos. Se trata sencillamente de solidaridad porque no se puede debilitar al imperio debilitando a sus víctimas ni justificando las agresiones de la OTAN con las supuestas deficiencias o errores de los objetos de esas agresiones. Esas vacilaciones que se ven en estos sectores progresistas de la opinión occidental e incluso muchas veces la connivencia de sectores progresistas de esos países con las campañas de guerra psicológica de los estrategas de la OTAN delata una profunda falta de fe en la capacidad de los pueblos, de nuestros pueblos, de luchar por su liberación. Realmente, compañeros europeos, es necesario reflexionar sobre esos puntos. Las campañas de guerra psicológica de la OTAN siempre se enfocan sobre una nación diferente dependiendo de la coyuntura específica. Para poner el caso de América Latina, aparte de la constante campaña contra Venezuela que todos conocemos, uno se puede recordar, por ejemplo, aquella campaña que salió contra Cuba, la de la primavera negra en 2003, o la de las semanas y meses antes del golpe, del intento de golpe contra el presidente Rafael Correa en Ecuador en 2010. Y, por ejemplo, ahora se ven protestas contra Evo Morales en Bolivia, las que hubo hace unos meses, o contra Cristina Fernández en Argentina, y por supuesto el famoso golpe exprés contra Fernando Lugo en Paraguay. En cada una de esas coyunturas, y de muchas otras, se dio lugar a campañas específicas de desprestigio y de aislamiento de unos gobiernos o de otros. Esas campañas de satanización siempre buscan establecer diferencias entre los países latinoamericanos rebeldes. Así, por ejemplo, mientras la CNN y otros medios imperiales a veces se enfocan en el realismo de Lula o de Dilma ahora, en contraste con el imprevisible Chávez, en otros momentos subrayan la voluntad de Correa de dialogar con Hillary Clinton, por ejemplo, eso fue hace ya algún tiempo, contraponiéndola a un Daniel Ortega, que casi siempre es pintado como sospechoso y taimado, totalitario, etcétera, etcétera. Ahora, con el tema de Julian Assange, el papel de malo de la película le cayó a Correa. ¿Quién sabe quién le caerá ese papel de aquí a unos tres o cuatro meses? Los papeles de ángeles y demonios que las campañas asignan a los dirigentes latinoamericanos pueden variar de la noche a la mañana, porque esos papeles no tienen absolutamente ninguna conexión con la realidad de las cosas, sino con las necesidades y la lógica de la guerra psicológica de los países de la OTAN y sus aliados. Como un coro complementario a esta cacofonía satanizadora de los medios corporativos, hay un mundo paralelo de debate en los llamados medios alternativos. Un universo que tiene una gran diversidad, en el que sin embargo las voces occidentales llevan un peso desproporcionado en términos de su relevancia política real. Y no se enojen compañeros, es una constatación. Esas voces a menudo tienen mucha influencia en los círculos progresistas occidentales. Es como un fenómeno de panóptico, el punto central desde que se vigila a todo el universo. Es como la punta de una pirámide desde la que se ve al resto del mundo para abajo. Es un supuesto punto de vista privilegiado, desde donde se observa y se controla todo el mundo. Y esa es una estructura que deberíamos criticar desde una perspectiva descolonizadora. Y vamos a nombrar aquí algunos casos concretos. Medios como Democracy Now y Zetanet en Estados Unidos, Rebelión, Le Monde Diplomatique en Europa, y que por cierto, yo sé, aquí iba a participar el compañero Ignacio Ramonet, y que se lo tengo que decir, en el número de junio de Le Monde Diplomatique de este año, se publicó un artículo con el título ¿Por qué Nicaragua escogió Ortega? que de hecho es un ejemplo en el uso de esos hegemonizadores en contra de este país. Esos medios, de diversas maneras, clasifican y dosifican información, de modo que las visiones de los acontecimientos sean previamente filtradas y distribuidas de acuerdo a prioridades y agendas, no siempre claramente visibles. Por diferentes formas, de diferentes formas, de diferentes maneras, desde lo que se decide publicar y lo que se deja fuera, o simplemente por medio de aquello que se decide elevar a la primera plana, estos medios tienden a distribuir, y de nuevo, no se enojen, es una crítica, y miren, realmente es algo que...